Durante las primeras horas de este jueves, la mayoría parlamentaria de Morena aprobó en la Cámara de Diputados la lista completa de los presidentes de las 22 comisiones ordinarias que trabajarán a lo largo de estas 64 legislaturas, entre las que se encuentran la del turismo que estará a cargo del diputado quintanarruense Luis Alegre Salazar, un nombramiento que de inmediato compartió en sus redes sociales y se comprometió a trabajar por impulsar los destinos turísticos de nuestro país. Las felicitaciones no se hicieron esperar porque existe la confianza que como quintanarruense es un conocedor del tema, además de solicitarle que abogue para que la federación se involucre y apoye en la solución de los temas como el sargazo y la delincuencia, dos factores que podrían alejar al turismo.